Un Budín Tecnicolor Un Budín Tecnicolor ¿Por qué? Mirá todos los colores, no me pregunten por qué Es re divertido Empezamos hirviendo las verduras La papa si está entera por media hora, trozada 15 minutos La ramolacha por 25 minutos entera o 15 trozadas El zapallo por 20 minutos entero o 10 si lo trozás Y la selga la harbís por 7 minutos todas las hojas completas Cuando está todo hecho, haces puré de todo Si necesitas una mini primer, ayudate con la mini primer Es lo mismo Para hacer cada base, vamos a agregarle los purés Maicena, aquafaba de chía, chimichurri y sal Integramos todo y ya están listos nuestros pisos Lo único que queda es rellenarlos Un piso de papa, un piso de remolacha, un piso de zapallo y un piso de da selga La verdad que no me acuerdo el horno de Mati Metes media hora al horno a 180 grados Y acá tenes el budín tecnicolor más fantástico y tecnicoloroso de la vida Es una locura, mira lo que es, mira como se corta, mira cuanta magia 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 Magia